bien nos toca hablar ahora del tratamiento que se le da en la estadística a los datos dos tipos de tratamientos primarios datos no agrupados es decir los datos no se agrupan y datos agrupados en intervalos los datos permanecen clasificados de antemano la primera operación en ambos casos es ordenar los datos si son datos numéricos del menor al mayor y eventualmente poder graficar los datos con algún mecanismo básico lo que tenemos en este caso es un conjunto de datos generados aleatoriamente en excel vamos a marcarlo y estos datos simplemente están en estado bruto por decirlo así no se les ha dado ningún tratamiento no se les ha ordenado en absolutamente nada bien y si trabajamos en un sistema como excel que es lo más frecuente para trabajar estadística pues tendríamos que desarrollar algún sistema para ordenar los datos vamos a ordenar los datos en forma usual del menor al mayor y vamos a hacer lo mismo con el resto de datos ordenando los de menor a mayor aquí ya tenemos cada una de las columnas de estos datos ya las tenemos ordenadas desde el menor hasta el mayor y ahora lo que tenemos que hacer es un conteo de cada uno de los elementos una de las primeras operaciones que podemos hacer con una distribución de datos que no están agrupados de ninguna forma es determinar cuál es el menor cuál es el mayor entonces recurrimos a buscar una fórmula estadística que nos diga cuál es el mayor y la fórmula se llama max vamos a establecer ahí una selección de los datos que queremos y nos dice que el valor mayor es el 5 entonces ahí ya tenemos cuál es el valor mayor y de la misma manera podemos recurrir a una fórmula estadística que dice cuál es el menor la fórmula se llama min y la fórmula min nos dice nos pide un rango de datos podemos marcar este rango de datos y luego decimos aceptar y nos dice efectivamente que el valor mayor en este grupo es 5 y el menor es 1 ahora podemos contar cuántas veces está el 1 en este grupo de 100 datos y nuevamente buscamos una fórmula estadística y nos diga en este caso la fórmula se llama contar sí marcamos el rango que queremos que sería toda la cuadrícula y queremos detectar el número 1 y ahí tenemos que nuestro número 1 está 19 veces esa es la forma más sencilla de hacer esto pero hay otra forma un poco más elaborada más profesional y vamos a buscar entre las fórmulas estadísticas la función contar sí y vamos a definir el rango y marcamos nuestro rango y cuando ya lo tenemos marcado presionamos la tecla f4 para definirlo como un rango estático y después el criterio va a ser que nos detecte el número que tenemos aquí a la parte donde queremos el resultado está en esta celda en la m26 y presionamos la tecla enter o el botón aceptar la diferencia entre entre el método anterior y este es que esté automáticamente me va a hacer el conteo para todos los datos que tenemos ahí entonces tenemos 19 veces el 1 22 veces el 2 19 es el 3 20 veces el 4 y 20 veces el 5 ahora vamos a verificar la cantidad de datos que tenemos vamos a ver qué cuál es la suma de esos datos para confirmar que sean efectivamente los 100 datos que tenemos cerramos con paréntesis presionamos enter y efectivamente ahí tenemos que la suma de estos datos es 100 entonces lo que tenemos acá son los datos y a la par tenemos la frecuencia es decir cuántas veces se presenta en este grupo de datos estos datos sin embargo todavía no están agrupados en intervalos porque si vemos la diferencia entre el dato menor y el dato mayor es muy poca es decir que la variabilidad entre el dato menor y el dato mayor es muy muy poca no vale la pena agruparlos en intervalos vamos a ver entonces pues estos son datos no agrupados son datos no agrupados bueno entonces la pregunta es cuando vamos a trabajar con datos agrupados en intervalos vamos a ver que en esta distribución de datos este grupo de datos tenemos valores muy ampliamente separados por ejemplo 84 69 1 etcétera entonces lo que haremos básicamente es el mismo procesamiento ahora en forma automática para explicar por qué es necesario generar e intervalos vamos a ver ahora pues que en esta pequeña tabla de valores de 100 valores nada más el valor mayor es 100 el valor menor es 1 y esta tabla donde decimos dato y frecuencia ya no nos va a servir porque lo que nos está diciendo esto es que el 1 está dos veces el 2 no aparece el 3 sólo una vez el 4 no aparece el 5 no aparece entonces aquí es donde necesitamos crear otro tipo de tabla que se llama tabla de intervalos lo que vamos a hacer es crear intervalos de 1 a 20 por ejemplo de 21 a 40 de 41 a 60 de 61 a 80 y de 81 hasta 100 esto se llaman intervalos y luego a la par vamos a contar cuántos datos hay entre ese número inferior y el ese número superior en cada intervalo y un método para contar todos aquellos números en esta cuadrícula que sean entre 1 y 20 es el siguiente vamos a contar aquellos números en el rango que sean mayores que 0 esto obviamente nos va a dar la cantidad 100 porque todos los números son mayores que 0 pero le vamos a restar todos aquellos números que sean mayores que 20 automáticamente esta fórmula que hemos ingresado acá nos va a decir cuántos números hay entre 1 y 20 y lo que vamos a hacer es ajustar esta fórmula para que funcione con todos los intervalos de la manera que tenemos acá vamos a copiar esta fórmula varias veces entonces tendremos acá 20 aquí tendremos 40 aquí tendremos 60 y aquí tendremos 80 y acá tendremos 40 acá tendremos 60 este es un truco nada más acá tenemos 80 y acá pondremos 100 aquí ajustamos las cinco fórmulas que necesitamos entonces tomamos la primera y la vamos a insertar en donde corresponde y así haremos con todas las demás luego tendremos que ver si la suma de esto nos da los 100 datos le damos igual suma y haremos la suma de estos valores presionamos enter y efectivamente nos tenemos ahí los 100 datos bueno y este es un ejemplo de una serie de datos de datos agrupados en intervalos con su respectiva columna de frecuencias nos queda observar una pequeña conclusión trabajaremos con datos no agrupados cuando la diferencia entre el valor menor y el valor mayor en la serie de datos no es mucha o bien trabajaremos con datos agrupados en intervalos cuando la diferencia entre el valor menor y el valor mayor de la serie de datos es demasiado grande